Partidos no aptos para cardíacos, la pregunta España remonta a Croacia en la prórroga para avanzar a los cuartos de final. ¿Qué le espera la Roja en la siguiente fase? Muy bien, día 3 de los octavos de final en la Euro dejó mucho drama y hablando de drama, por cierto, la Champions regresa a Canal 4 a partir de esta próxima temporada, así que tendremos todo lo mejor de Europa acá en Canal 4 con la Champions League. Muchos de estos jugadores estarán participando en esa Champions, lo único es que no sabemos con qué equipo. Pueden haber cambios. Pueden haber muchos cambios de aquí a este próximo mes de agosto. Muy bien, hablemos un poco del primer partido de la jornada Croacia contra España. A ver, tomando en cuenta las realidades tan opuestas con las que entraban ambas selecciones a este partido, en España en pleno cambio generacional y una Croacia en su última etapa con esta generación de oro. ¿Quién era la selección más obligada en este partido? Yo creo que España, por nombre nada más. Por encima de Croacia. Sí. La exigencia era para España y los ecos iban a sonar más si España se quedó afuera que si Croacia se quedó. Es que eso te da el medidor para saber quién tenía más presión. ¿Quién entraba en mejor momento? Yo creo que España. Por la goleada que recién había pegado, creo que España, lo dijimos, entra reencontrándose con el gole en un momento decisivo. Pero siempre te generaba dudas. Pero siempre te generaba dudas, correcto. Pero en el inicio de España dejaba muchas dudas. Sí. Pero ¿cómo es el fútbol? Ahí está. Te da el medidor. Oye, España. ¿Cómo cambia levanta la mano? ¿Qué termina acondicionando este partido? Morata. Lo decíamos el viernes. ¿Qué? El viernes. De héroe aviano. ¿A quién te íbamos a tener bajo la lupa? Nos vieron raro cuando dijimos que el factor X podía ser Álvaro Morata. Y te acuerdas que dieron. Nos vieron raro. Y en el momento decisivo llega su gol. Ahí está. En el tiempo de goleada. Ahora, lo importante que es el respaldo del técnico. Ahí está. Ese es el punto. Y ojalá sea algo no solo de este partido, sino que como lo ha dicho vos, que se nomás se destapa que siga. Ahí, por cierto, ahí estamos viendo el gol decisivo de Álvaro Morata que rompe en tiempo extra este partido. Pero el partido se condiciona mucho antes. Y quiero regresar al autogol que se da a principios del partido. Una primera amistad. Ese pase hacia atrás por parte de Pedri, hacia Unai Simón. Hay debate de quién fue el autogol. Uno, el arbitraje entiendo que se lo dio. UEFA se lo dio primero a Pedri y después se lo da Pedri. Y es un error porque sí la toca Unai Simón. Pero bueno, ¿cómo termina cambiando el partido, la dinámica en sí del partido después de ese gol? Porque para mí, ahí cambia el partido. Sí, mira, pero es de destacar, resaltar la capacidad de reacción que tiene este equipo. Ajá, vemos de eso. De levantarse de ese error. Porque a Pedri fue brillante todo lo que hizo en el partido. Unai fue determinante también para salvar a España. A pesar de ese error, termina siendo segura también. Él demostró que tiene esa actitud para un equipo, para una selección, joder, en pleno cambio de generación, en plena transición. Este nivel de reacción, importantísimo, viéndose adelante. Y eso te demuestra que es un equipo, que están bien metidos todos. Y hoy el mapa del agro cambia. Sí, hoy el mapa del agro cambia. No solo por este resultado, por lo más. Cambia por el resultado del siguiente partido. El resultado del fin de semana también. Fueron varios favoritos. ¿Qué marcó la diferencia entre una selección y otra en este partido? Porque al principio es muy apretado. Mira, pero Croacia en realidad, Croacia no estaba jugando bien. Croacia consiguió el autoboli y se puso arriba, pero sin querer. Ahora, yo sí concuerdo de cierta forma en lo que dice Luis Enrique al final del partido. Dice que no es posible que con 3-1 arriba te remonten a partir de la actitud. Y ese fue el único error, dice él, que comete su selección. Y eso es como un equipo veterano, como Croacia se va a aprovechar de eso. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, yo creo que España hoy fue mejor que Croacia en todo el partido. Mira, y España se ha convertido en un equipo que va a ser difícil. Un equipo difícil de ganarle. ¿Pero qué mejor le ha visto a esta selección de España? Porque como tú bien señalaste, empezó 0-0, 0-0. Así empezó la EO. No, pero mira, yo creo que también yo lo que rescato de España este día es el empeño colectivo que se le ve. Es el espaldarazo que entre todos te van dando. Y la actitud es colectiva, el trabajo es colectivo. No recae solo en una persona. Porque ¿quiénes aparecen hoy? Es que no tienen. Te aparecen varios. Te aparecen Morales, Fuerza, Fuerza, Fuerza. Desde arriba te empiezan a marcar. Y es un equipo muy... Entonces, yo creo que es eso, el empeño colectivo. Y hablando de empeño colectivo, eso fue lo demostrado por parte de Suiza y fue justamente lo que no se vio por parte de Francia. Pasemos a este partido. Yo no sé, si tuvieran que resumir este partido con una sola palabra, no sé qué palabra escogieron. Locura. Locura. Sí. Sí. Un subido y baja. Cardíaco. Cardíaco. Porque Suiza del 2-0 pasó a 3-1 abajo. Tuvo el 2-0. Y después 3-1 abajo. En cuestión de segundos. Y después sobre la recta final empata. Ahí caemos. ¿Por qué, Luis Enrique, cómo es posible que vas a... Correcto. Te van a empatar un partido ganando 3-1. Ahora, pero este partido termina hablando más sobre una Francia para mal o una Suiza para bien. El tema hoy es Francia. Francia, sí. ¿No que es muy favorita? Sí. ¿No que es la máxima y que iba a ganar y que le iba a pasar por encima a todos los rivales? Nos equivocamos y feo todo. Y feo. Al poner a Francia. Nos salió boca Suiza. ¿Cuánta complicidad tiene de Champs en este fracaso de Francia? Para mí son todos. Porque ojo con algo. La alineación. Ojo con algo. Francia nunca se encontró en este torneo. Nunca. Nunca. Jamás debimos un partido sólido. Nunca. No, no viene. Eso viene desde antes. ¿Es viable pensar que hemos visto el último partido de Champs en el banquillo de Francia? Y puede ser. Yo no creo. Como ojalá que sea el último de Over también, ¿no? Ese tiene, tal vez. Mira, mucho se le criticó a Champs la manera en cómo sale la alineación titular con tres centrales que no es algo tan habitual y es así como le hacen, Suiza le termina haciendo mucho daño a Francia. Se da cuenta de Champs de su error y lo que hace es sacar a Lenglet y mete a Coman de manera de poder abrir un poquito más el campo. Pero aún así Francia no se logra encontrar. Yo, si hay alguien que baja su valor, así como tú preguntabas, para mí podría ser uno Mbappé. Lo que falla Mbappé no mete ni un tan solo gol en toda esta Euro y ahora en un momento tan decisivo y tan clave viene y falla un penal. No, no lo pregunté, pero qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque curioso, ¿no? Benzema, como surge en los momentos más importantes y Mbappé, como que se pierde en la sombra de Benzema. Ahora, ojo con algo, porque mucho palo está recibiendo Mbappé. Está claro, tuvo un mal torneo. Yo no sé qué tan enfocado estaba su mente en ese torneo, tomando en cuenta todo el ruido alrededor de su futuro, pero también hay que recordar lo que este chico hizo en el Mundial pasado para levantar la Copa. Así que antes de tirar palo, ojo con lo que hizo en ese Mundial. Pájaro, ¿en qué falla de Shams en este partido? Mira, es que si le echamos la culpa al entrenador, es que yo creo que le doy más a los jugadores. ¿Tú crees que este partido se pierde en cancha, no en el banquillo? Mira, estamos hablando que jugó con tres y se pone en tres a uno, hubo cambio. Ahí en el momento el problema son los jugadores, ellos que dejaron cambiar eso. Se confiaron, entra en su favorita y se confiaron. Eso, entonces la culpa para mí es más del jugador. Para mí va con la que tú, sabes, lo comparo con la situación de España, que empieza España, España es como que te gana el partido en dos sentidos, porque le dan vuelta a esa situación tan incómoda de notar un autogol, te lo remontan y después, o sea, te lo vuelven a remontar, a Francia no se lo vi. Y teniendo la sartén por el mango, porque Francia... Demostró mucho más actitud Suiza que Francia. También, en total. Y siendo, pero es que lo hemos dicho, cuando sos un equipo inferior no tenés nada que perder. Y a veces eso... ¿Es mucha presión para Francia en ese formato? Muchísima, muchísima. Es que se hablaba de que una novedadita... Tampoco pintemos como que Suiza fue súper, súper... No, no fue superior en el juego, porque Francia todas a veces te lo da... No, 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 yo sí vi un partido parejo y sí vi una Francia entregada. Sí, porque Francia incluso superior... Francia le permitió... Francia superior a Suiza en trayecto. Ese resultado es culpa, Francia lo permitió. Pero entonces es un errorazo y todavía se acrecenta más tu fracaso. Exacto. No, es que es un fracaso. Sí, sí, sí. Y ahí está, y le ganó la moral a Mbappé. Y más cuando son jugadores que son campeones del mundo, y que te pase esto, es falta de actitud en ese momento. Y el mal momento que ha vivido Mbappé en ese torneo, lo llevó él en ese tiro de penal, y ahí está el resultado. Un Sommer ya veterano, de muy, muy alto nivel, le ganó la batalla. Le dijo aquí y se tiró al otro lado. Claro. Hizo el atajo. Muy bien. Francia afuera, ¿eh? El gran, gran favorito ahora desaparece del torneo y abre las puertas a que cualquier cosa puede llegar a suceder en esta Eurocopa. El viernes lo dijimos, un par de sorpresas van a ocurrir, y vaya que ocurrieron el fin de semana y este día también. Y esto apenas comienza, ¿eh? Cuartos de final a la vuelta de la esquina. ¿Qué sucederá mañana para completar esos cuartos? Bien sabe, ¿eh? Bueno, vámonos a leer comentarios, entonces, para cerrar por el momento la pregunta que decía que le espera a la Roja en la siguiente fase. Leemos comentarios, comienzo en Facebook con Julio Guzmán. No espero mucho de España, pero así como está la competencia que las selecciones favoritas están quedando, todo podría pasar y España incluso se podría meter en la pelea por el título. Saludos a los Colossos, Nelson y Diana. Gracias, Julio. Raúl Enríquez, un durísimo rival como Suiza, no puede seguir fallando tanto porque Suiza llega motivada. Saludos a la bella e incomparable de Camila Peña. Joao Punes dice esta fase de eliminación directa ha demostrado que no tenemos que tener a ningún equipo por débil, ya sea Portugal vigente campeón y Francia la campeona del mundo. Me parece que España dará pelea, pero Suiza viene en alza. Muy bien, nos vamos contigo, Álvaro, y la crónica de esta noche.